Permiso, chiquilla, yo sentí el aroma desde allá y dije, voy para la cocina. Pero yo antes de meterme, por favor, présteme un cole para tomarme el pelo. ¡Ah! Pero no, te vas antes. Hoy día les tocó encargarse la cocina, ¿no? Ok, sí. Hoy día, pero se van turnando esto. ¿Tú nos quieres ayudar? Yo les quiero ayudar, me van a grabar las manos. ¡Ay, me van a ponerme a adelantar! Pero aquí todo es calipso. Hasta los calzones no son calipso, mami, chiquilla. Hasta el marido no tienen calipso, las cabras. Mi nombre es Yovanka. Yovanka. ¡Ay! ¡Vos me charesta, qué bonita, no me borré! Madres, ¿qué, qué? Sí, casadas. Yo por casarme ahora en noviembre. ¡No! ¡No cometas ese error, hija! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete por el amor de Chayanne! Si ya tienes a Chayanne, ¿por qué necesitas otro? Tú te casaste con Chayanne porque yo caché que todas tienen un anillo. Aquí están igual que las monjas, se casan con Chayanne. Mira, ¿se casan con Chayanne? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 64. ¿64 años? Sí. ¿Y por qué usted quiso ser parte de las chicas de Calipso? Para mí es un sueño, en realidad estar acá con las chicas de Calipso. Por favor, es que esto es un hecho inédito, por favor. ¿Tú subiste una historia? Yo subí una historia a mi hija. ¿Y quién te la compartió? Chayanne. Yo feliz, feliz, gritaba. Estaba, pero gracias, papá. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Mari, Mari, tú llevás tres años más o menos aquí. Casi tres años. Casi tres años. Sí. Pero a ti llegar acá te cambió la vida. Sí. ¿En qué circunstancias llegaste acá? Yo siempre encerrada, preocupada de mis hijos. Viví ahí para tus hijos. Para mis hijos. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo de una ex chica de Calipso que está estudiando odontología. Me dijo, necesita gente para irse a esas piezas dentales. ¿Te gustaría participar? Obvio que sí. Sí, yo había consultado muchas veces en el tema de la dentadura. Y sabemos lo difícil. Hijita, yo era la cuatro muelas. Y yo tengo esta boca reconstruida a punta de canje. Gracias a mi dentista que le mando un saludo. ¿Cómo te sientes hoy día con tu sonrisa? Mi última hija se tituló ahora en enero. Y pude mostrar mi sonrisa. Que fue las otras titulaciones de mis otros hijos siempre. Entonces ahora no, ahora sonrisa amplia. Demostrando la real felicidad, sonriendo sin miedo. Sí, totalmente. Qué lindo. O sea, podemos decir que las chicas de Calipso no tan solo te devuelvan.